Todos sabemos que cuando se vende un formato a otro país o a otra televisora, el formato tiene que seguir las normas. O cuando se vende la franquicia, también tiene que seguir las normas. Pero después de haberte peleado con Telemundo para obtener el formato o la franquicia de la casa de los famosos México y haberlo o haberla ganado, creo que deberías mejorarlo. Ya van tres temporadas de la casa de los famosos Estados Unidos con la misma decoración, con la misma casa y ha terminado aburriéndonos. Señores de Telemundo, ¿van a ser una cuarta temporada? Hagan una casa nueva que realmente llene las expectativas. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene, porque dos cadenas de televisión, una en México y la otra en Estados Unidos, pues se han peleado por un formato y al final cada una ha ganado su franquicia en su respectivo país. Y pues la gente en Estados Unidos dicen que no puede ver la casa de los famosos México, incluido también Puerto Rico y viceversa. ¡Ay, Dios mío, qué horror! Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a este canal de Rodolfo del Prado. Ninguno de los otros, ni uno ni el otro puede ver lo del otro y lo del otro, pues no. ¿Por qué? Porque la franquicia la tiene Estados Unidos como la casa de los famosos y México tiene... ¡Ay, no se supone que Televisa tiene una sociedad con Univision! Pelearse por un hombre de mierda, pelearse uno y el otro y al final no puedes transmitir libremente como quisieras. ¡Ay, no! Eso no es negocio para nadie. Pudieron haber puesto, pues, la casa de las estrellas. Porque a Televisa se le conoce como el canal de las estrellas, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! Pero se pelearon ahí. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío, Cristo! ¡Ay, Dios mío, Cristo! Pero qué horror, pues. Pero así son las cosas, ¿no? ¿Qué le podemos decir? Pero no solamente eso, sino que vamos a hablar de eso que resulta siendo realmente interesante. Porque yo creo que si tú tienes un formato, tú lo tienes que mejorar, ¿no? Te venden una franquicia, pero si quieres hacer una cosa bien, la tienes que mejorar. No puedes pretender recoger la basura de uno para solamente arreglarla y pintarla, para sacarla tú como si fuera tuya y como si la idea fuera tuya y todo el rollo, ¿no? Claro, la casa le pertenece a Endemol. Televisa y Telemundo trabajan con Endemol. No me digan que cuando termine de grabar, pues, Televisa, Estados Unidos se va a ir a meter a la casa y la va a volver a pintar. ¡Ja, ja, ja, ja! Sería el colmo. Vamos a cambiar el tono de la música, pero no el de la información. Le pido al público que deje su comentario al igual que su like y cualquier donativo lo pueden hacer por medio del Paypal. Es que sería el colmo. Yo creo que aquí los señores de Telemundo deben ponerse bien los pantalones y deben hacer una casa diferente a la que ellos han dejado. No me van a decir que en la cuarta temporada de la Casa de los Famosos lo único que van a hacer va a ser pintar la casa. Hay que tener un poco de amor propio, hay que tener un poco de dignidad. Es lo que le voy diciendo desde ahorita, porque si pasa eso, yo voy a salir del programa y les voy a dar de alma. ¡Ja, ja, 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 ja! Si a mí me quitan algo, vamos a suponer, y después me lo quieren devolver, yo no lo recibo. Yo quiero casa nueva, es lo que yo diría. Y nosotros que somos el público deberían escucharnos. Nos harta su casa, el mismo modelo, los mismos muebles, en algunos casos han cambiado los colores, la misma casi casi estructura, y definitivamente termina siendo recontra, recontra aburrido. La Casa de los Famosos México, desde mi punto de vista, es una copia barata de la Casa de los Estados Unidos. Sí, la Casa de los Estados Unidos, versión 1, versión 2 y versión 3, lo único que varió solamente fueron los colores de la pared. ¡Ja, ja, 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 ja! Y las sábanas, las sábanas de los cuartos. ¡Ja, ja, ja, ja! Y los nombres de cada cuarto. Después era lo mismo de lo mismo. Y nosotros que estamos sentados acá, me imagino que nos debemos haber aburrido de ver exactamente las mismas instalaciones. Y peor, ¿no? Yo creo que ellos se quemaron más cuando transmitieron la Casa de Sodoma en Brasil. Cuando nosotros... Ese es el subtalón de Aquiles de ellos, ¿no? Es el karma de ellos. Cuando nosotros vimos el monstruo que era la Casa de Sodoma en Brasil, cuando recuerdan Zapatito y la Dania Mendes que se fue para allá y vimos el monstruo de lo que era, nosotros vimos la Casa de los Famosos Estados Unidos como cualquier porquería. Así la vimos, sino que no todos se atreven a decirlo. ¡Ja, ja, ja, ja! Hasta la misma Dania Mendes se quedó sorprendida cuando se fue a Brasil y vio a los garatiños. Allí vi en Reggio disfrutando de cosas. Han querido imitar en la Casa de los Famosos México algunas cosas que vieron en Brasil. Pero aún así termina siendo patética la bendita casa. La Casa de los Famosos México ha empezado con muy buen rating. Y pues la pregunta es, ¿es fácil llegar? ¿Pero se va a mantener con ese mismo rating? ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque la fingidera ya llegó en esa casa. O sea, la fingidera estuvo desde un principio. Todos están fingiendo hasta más no poder. Todos están en un personaje que yo creo que no es el real. Tanto los comentadores como los panelistas que comienzan a dar sus comentarios. O sea, es un chiste. Es una payasada. Por eso me pregunto, ¿el rating va a seguir estando como estaba? ¿O se va a ir disminuyendo? ¡Ja, ja, ja, ja! Es una copia barata del original. La Casa de los Famosos México, por más que es producida por Endemol, desde mi punto de vista, y cada quien tiene el derecho de opinar como se le da la gana, es una copia barata de la verdadera casa. Lo único que han hecho ha sido gastar varios pesos en pintura, ¿no? Y le han colocado a la casa todos los colores del universo y nada más. Y algunos muebles que han sido modificados, punto. Claro que de todas maneras hay un billetito ahí, ¿no? Pero deben haber venido el antiguo, pues. ¡Ja, ja, 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 ja! Sacan el nuevo, se pone venta de garage. Entonces, es como cuando quieres renovar un mueble en tu casa. ¿Qué haces? Ponen los muebles y se vende. ¿Cuándo te costaron? Vamos a suponer, ¿no? Mil dólares. Entonces tú dices, pero como yo no tengo un año o dos años, ya no lo voy a vender en mil, lo voy a vender en setecientos dólares. Entonces, cuando compro uno nuevo, de repente cuesta más caro, pongo mil dólares más o quinientos dólares más y me compro uno nuevo. Así tiene que haber hecho. ¡Ja, ja, 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 ja! Han gastado sus centavos en pintura y han colocado todos los colores del universo dentro de las instalaciones de la casa antigua. Y, pues, Televisa ha quedado prácticamente ante los ojos de todos aquellos que miramos la casa y del mundo como unos pobretones. Sí. Todos los vemos así, como unos pobretones. No hay presupuesto para poder hacer la bendita casucha. Ojalá que en esta temporada recolecten harto billete para ver si la otra temporada arregla la casa como realmente. Odemu comienzan a derrumbar la casa para ser una casa digna realmente para nosotros que estamos mirando, ¿no? Ahora, si fuera una casa linda, grande, ¿no? Con una discoteca y una buena piscina y buenas instalaciones, yo diría, pues, o sea, hay una inversión fuerte, ¿no? Pero ya tres años con la misma casa de la productora Endemol ya no se hace sinvergüenza. Y con esa casa también. Cualquiera hubiera cambiado la casa, ¿no? O por último, hubieran hecho, no sé, porque de drywall hubieran hecho, pues, de drywall hubieran, de drywall se saca, se pone, se pone un costado. Seguramente le hicieron de cemento, para que no vengan los tres chachitos y comiencen a hablar. Porque se pudo haber derrumbado la casa. De drywall, mamita, la tecnología en la construcción ha avanzado tanto que el drywall es una buena opción. Pero bueno, no han cambiado. Las reglas de la casa de los arrapastrosos y de la casa de los guachiturros sigue siendo exactamente la misma. Las mismas reglas del juego. Y es más de lo mismo de lo que nosotros hemos visto en las otras casas, ¿no? Se supone que son países diferentes. O México y Estados Unidos es lo mismo. De repente es lo mismo y nosotros no sabemos, ¿no? Nueva York también está en México. Y de repente Cancún también está en los Estados Unidos. Nosotros no sabemos. ¿Quién sabe puede ser que sea así? Y por eso la casa es la misma en diferentes partes. ¿Tu casa es la misma de la de la vecina? ¿Tu vecina tiene tus mismos muebles? ¿La misma estructura de tu casa? Te pregunto, ¿no? En Estados Unidos sabemos que todas las casas tienen el mismo modelo. Pero es en Estados Unidos, pues mamita. ¿Pero qué? Acá yo me entiendo solo. Y ustedes también seguramente me comienzan a entender. Entonces, yo me pregunto, ¿qué pasó con los creativos de esta casa? ¿Qué pasó con los creativos? ¿Y por qué hago esta pregunta? Si tú vas a copiar toda la casa tal cual está, solamente cambiándole colores y cambiándole algunos muebles y los personajes que son diferentes, si vas a copiar todo, porque es lo mismo, es exactamente lo mismo, entonces también tienes que copiar, colocar a conductores que realmente tengan ese impacto y tengan esa fuerza con el público. Ellos han puesto a conductores, a dos conductores, al igual que en la casa de los famosos Estados Unidos, ha puesto a un hombre y a una mujer. O sea, también han copiado eso, ¿no? No es que solamente es un hombre, no solamente es que es una mujer, no. Puede haber sido uno nada más, ¿no? Han puesto a los dos. Entonces, estos dos yo creo que han sido las de reír de todo el público. ¿Y por qué? Porque dejan mucho que decían en sus comentarios, ahorita se lo voy a decir. Pero lo más chistoso de esta historia, ¿cuál es lo más chistoso? Lo más chistoso es que cuando yo vi la gala, el día que ya la presentaron oficialmente, yo dije, pues bueno, la casa es la misma, la piscina es la misma, el Zoom es el mismo, el cuarto es el mismo, la cocina es la misma, el confesional es el mismo. Solamente los colores no son los mismos. El baño es el mismo. Y entonces yo agarré y dije, bueno, me imagino que a la hora cuando hagan el show de lunes o de viernes a domingo o de lunes, porque sábado descansa, ¿no? ¿Cómo sería ahí? De domingo a viernes. Entonces yo dije, pues me imagino que va a ser totalmente diferente. Cuando de repente salieron estos dos mequetrefes que estaban conduciendo el programa, y era exactamente lo mismo, sino que los conductores eran otros. Y eso, particularmente cuando lo vi, yo dije, esto es el colmo. Ni siquiera se preocuparon en mover todo y colocarlo de otra forma. No, no se preocuparon. Por último, no hubieran grabado allí, pues, la casa. Digo yo, ¿no? Lo hubieran grabado en otro lado. Pero bueno, no hay presupuesto para cambiar nada. ¿Qué es la parte más terrible de esta historia de la casa de los famosos México? Los conductores. ¿Quiénes son los conductores? O Dalis Ramírez es la conductora femenina. En el caso del conductor masculino es Diego Derice. Y estos dos conductores no le llegan ni a la punta de los zapatos a Héctor Sandarti y Jimena Gallego. Le pregunto al público, ¿cuántos de ustedes creen lo que yo estoy diciendo? No le llegan ni siquiera a la punta de los zapatos. Entonces, si tú vas a copiar todo el formato, todo, aquí lo que interesa es cómo se expresen, cómo dialoguen los conductores. Porque si los conductores tienen una presencia escénica única, entonces quiere decir que los otros conductores tienen que ser mejor que el primero. No te vas a ir de Guatemala a Guatepeor. Si estás copiando todo el formato, debiste haber copiado también el tema de los conductores. Que los conductores sean con esa voz arrollante de Héctor Sandarti. Y obviamente con esa voz de Jimena Gallego. Pero han puesto a una que habla con la nariz, que parece que es la mujer de Jorge Carvajal. Aunque ella sería el macho de Jorge Carvajal y el otro sería la mujer. Y Jorge Carvajal sería la mujer. Entonces yo no entiendo cómo colocaron a una conductora con estas características. El público que me conoce, porque tampoco no voy a idolatrar a Jimena Gallego. El público que me conoce sabe que yo la he criticado duramente a Jimena Gallego dentro de este programa. Por parcializarse con los habitantes de la casa que son amigos de ella afuera. Y que la he criticado. De eso no me retracto. No me retracto. De nada. De lo que yo he dicho en mis programas anteriores. Yo la estoy comparando a Jimena Gallego y al trabajo que hace dentro de la casa de los famosos Estados Unidos. La estoy comparando a raíz de la chica esta que se llama Odalis y la han puesto allí. Y que no sabe ni siquiera hablar la chica. No tiene esa fuerza, esa potencia de voz. Y que termina siendo la copia barata de Jimena Gallego. Y Jimena Gallego está mil veces peor que, mil veces mejor que ella. Mil veces mejor. Mil veces mejor que Odalis Ramírez. La pobre habla con la nariz. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta de eso. Y no solamente cuenta de eso, ¿no? Sino cuenta de que ella, Odalis Ramírez, quiere imitar los movimientos corporales de Jimena Gallego. Yo no sabía que ella tenía un clon. Pero un clon medio trucho, ¿no? Un clon medio trucho porque no... O sea, unas... La Odalis está más guapa que la otra, eso hay que decirlo. Pero, ¿y cómo vas a imitar los movimientos corporales de la otra? Mejor lo que hubiera hecho la casa de los famosos México se hubiera traído a Héctor Sandati. Y como todos ya lo tenían igual, le hubiera dicho a Héctor Sandati y a Jimena Gallego acá para que eso sea como la continuación del otro. Y los hubieran puesto ahí. ¿Cómo demonios colocan a esta conductora que no es mejor que la otra? Si la comparamos, definitivamente Jimena Gallego se la lleva de encuentro. Y eso no significa que esté saliendo a favor de ella. No, 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 no. No, 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 no. En presencia escénica. En presencia escénica y en voz, la otra la tira por la esquina, la pobre. Pero no solamente eso. El conductor de la casa de los famosos México que es la casa de los huachiturros. Diego de dice, a él le falta esa hombría, le falta esa fuerza, le falta ese largo escénico que tiene Héctor Sandati. El pobre parece que le hubiera dado el C-19, juntamente con la flaca, con la Odalis. Y no se hubieran recuperado jamás. Y que ellos tienen las secuelas de lo que uno que cuando le da a uno y le pone mal, como queda. Así. Es como por ejemplo que Héctor Sandati y Jimena Gallego le hubiera dado el C-19. Y a raíz de que les dio las secuelas de cómo quedaron, sería Odali y Diego, los dos. Qué terrible. Si copiaron todo el formato, debieron haberse preocupado por buscar a conductores que superen a los otros. Los conductores siempre van a ser la fuerza del programa. Y estos dos pelagatos dejan mucho que desear y no colocan al programa. No le dan glamour al programa. Definitivamente no le dan glamour al programa de la casa de los famosos México. Entonces, es importante tener conductores que realmente puedan darle esa fuerza. Es como por ejemplo, haces una fiesta. Y a la hora que haces la fiesta, no tienes música. O no tienes la música del momento. No tienes la música de moda. Entonces, en la fiesta puede haber comida y puede haber bocaditos. Pero si no hay buena música, no hay nada. Si no hay un buen equipo, si no hay buenos parlantes que hagan bulla, no hay nada. Y si no hay trago, peor todavía. El trago es el Diego. Que no pasa nada. No hubo trago. Los parlantes, que tampoco hubo, es Odali. Y Héctor Zandarti son los verdaderos tragos. Y Jimena Gallego, los verdaderos parlantes. ¿Qué hacen que el programa realmente se luzca? Yo nunca he estado de acuerdo con Jimena Gallego. Y ustedes lo saben muy bien. Pero si los tengo que comparar, estos dos, Diego y Odali, no le llegan ni a la punta de los zapatos a Jimena Gallego y Héctor Zandarti.